Hola, ¿qué tal? Esto es Hablemos de Teología con Madain Figueroa. Hablemos de Teología con Madain Figueroa Esa misma pregunta. Estoy seguro que en alguna plática con amigos, con familiares, ha salido a relucir esta pregunta, si todos somos hijos de Dios. Y yo sé que hay múltiples respuestas. Pero, ¿qué es lo que realmente dice la Escritura? Y es lo que vamos a estar hablando precisamente durante estos minutos acerca de lo que la Palabra de Dios dice, si todos somos hijos de Dios o no todos somos hijos de Dios. Hay algo que tenemos que tener bien claro. La Escritura dice que sí, todos somos creación de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan en su capítulo 1, verso 3 dice, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando acerca de Jesucristo que él creó absolutamente todas las cosas. Si leemos Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si leemos todo el capítulo vemos que todo, absolutamente todo fue creado por Dios. Sí, es cierto, la Biblia dice que todos somos creación de Dios. No hay duda. Cada uno de nosotros, seamos mexicanos, guatemaltecos, estadounidenses, en fin, la nacionalidad que tú tengas, el color de piel que tú tengas, no importa el idioma que tú hables, todos somos creación de Dios. La Biblia es bien clara en ese aspecto. Si nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a llegar a la conclusión de que todo fue creado por la mano de Dios. Y así es, la Biblia declara así, declara al Señor como el creador absoluto de todas las cosas. Pero el hecho de que seamos creación de Dios no significa que todos seamos hijos de Dios. La misma palabra del Señor dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, Si nosotros leemos el texto que acabo de citar y lo analizamos, vemos que dice que los que le recibieron, los que creen en el nombre del Señor, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que está diciendo el texto y lo que está diciendo Juan es que no todos somos hijos de Dios. Es decir, todos los que creen en Jesucristo, los que reciben al Señor, entonces ellos son hechos hijos de Dios. Aquí la pregunta es bien sencilla. ¿Será que todos creemos verdaderamente en Jesucristo? En el mundo existen múltiples religiones, múltiples dioses, y no todos creen en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser todos hijos de Dios si la Biblia dice que solamente los que creen en Jesucristo son hijos de Dios? De hecho, Juan 3, 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente aquellos que creen en Jesús pueden tener vida eterna. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, si todos somos hijos de Dios, la Biblia dice no. Sí, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en el Evangelio, aquellos que siguen a Jesucristo, son los que son hijos de Dios. Por ejemplo, si tú me estás escuchando por primera vez hoy y tú nunca has escuchado el Evangelio, y tú no crees en Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador, entonces tú no eres hijo de Dios. Me podrás preguntar, ¿qué necesito entonces para ser un hijo de Dios? Pues creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesucristo. Entonces, cerramos el podcast de hoy de esta forma y de esta forma sencilla. La Biblia declara en Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, aunque todos sí somos creación de él. Ya podrás responder firmemente en alguna conversación con amigos, con familiares, cuando alguien de repente diga, ¿sabes? Todos somos hijos de Dios. Tú vas a decir, no, no es así. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. En el mundo hay millones y millones de personas, pero también hay miles y millones que no creen en Jesucristo. Lamentablemente, aunque esto no nos guste, aquellos que no crean en el Evangelio, aquellos que no crean en Jesucristo, no pueden ser llamados hijos de Dios, no pueden ser hijos de Dios y por lo tanto sufrirán condenación eterna. Necesitamos creer en la verdad del Evangelio para poder ser llamados hijos de Dios. De esta manera concluimos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y creer firmemente en Jesucristo. De esta forma cerramos el podcast de hoy. Gracias por escucharme, gracias por estar al pendiente de cada una de las cosas que nosotros publicamos. Ya sabes, puedes buscarnos en www.madainfigueroa.com Repito, madainfigueroa.com Ahí puedes encontrar algunos de los artículos que yo escribo y pues puedes leer diferentes publicaciones que hago. Normalmente publico una o dos veces al mes. Son estudios que pueden servirte para tu congregación, para tu lectura propia, en fin, para que tú puedas pues aprender más y más de las escrituras. A manera que tú visites mi página, pues tú me estás ayudando a poder continuar con este proyecto. Gracias, mil gracias. Que el Señor te bendiga.